Hay quien habla solo. Tú lo oyes. A lo mejor tu marido, tu mujer, el vecino de al lado cuando pasa por tu lado anda musitando algo, pero es que lo hacemos todos. Lo que pasa que por dentro. Eso se llama voz interior y no te creas que es algo inocente. Parece ser que es algo que te influye mucho. Marían Rojas, nuestra psiquiatra, autora de Recupera tu mente, reconquista tu vida, nos lo va a explicar. Buenos días, Marían. Buenos días, Cristina. Bueno, este es un tema que me apasiona. De hecho, creo que ha salido, creo que hablo de él, bueno, creo no, estoy segura, en mis tres libros porque es un tema que trabajamos mucho en terapia. O sea, para mí el tema de la voz interior, pues me di cuenta, claro, cuando empecé la residencia pues tratas problemas psiquiátricos severos, pero cuando la gente se empezaba a poner bien, pues de repente la gente me decía, Marían, es que yo me machaco y me digo, es que no vales lo suficiente, es que deberías hacerlo mejor, es que seguro que... Y entonces yo decía, bueno, es que claramente hay que cambiar tu discurso interior. O sea, ese torrente de palabras, de ese torrente de pensamientos que surgen, es que te hacen un boicot. Claro, todos nosotros, nuestra voz interior puede ser nuestro mejor aliado o puede ser nuestro peor enemigo. De hecho, hay estudios, yo creo que hablamos de esto, de hecho, incluso antes de verano, en un estudio en el que se vio que cuando no pensamos en nada o creemos que no pensamos en nada, tenemos activado nuestro cerebro, en lo que se denomina la red neuronal por defecto, que es un estado del cerebro donde se hay como esa voz, una narrativa en la que nos vamos diciendo cosas, en la que nos vamos contando. Claro, lo que pasa, Marían, es que eso se nos impone. Quiero decir, que buena parte del discurso interior no somos libres de elegirlo. Si uno se está diciendo, pero seré idiota, pero qué torpe soy. Esto es casi instintivo. Bueno, yo creo que todos somos conscientes que dialogamos con esa voz y tenemos conversaciones con nuestra voz, que a veces es una conversación con nuestra voz y a veces es un diálogo, a veces, pero tenemos, a veces son con nosotros mismos, a veces es con otro yo que le voy contando mis historias. Y eso puede ser buenísimo, pero a veces es que realmente es terrible. En Encuentra tu persona vitamina, se me ocurrió hacer un símil sobre este tema de la voz interior, porque cuando yo trabajaba en consulta, o trabajo en consulta con los pacientes y trabajamos el tema de la voz interior, me di cuenta que muchas veces esa voz interior venía de muy atrás. Véase. Nadie te va a querer con ese cuerpo. Nadie te va a querer. Y entonces tú te la andas por la mañana, 35 años, vas a tu oficina y de repente te das cuenta, el pantalón te aprieta y piensas, es que no tienes pareja con este cuerpo y dices, pero ¿por qué ahora esto? ¿De dónde viene esto ahora? ¿Estoy entrando en la oficina? ¿De dónde viene decirme, tratarme así? Es genial ser consciente de cómo nos hablamos. Esto lo diremos al final. Y entonces empecé a trabajar con mis pacientes y al hacer MDR, que es esa técnica que muchas veces he contado aquí en la COPE, en la que yo intento desactivar los traumas, yo decía, bueno, pues te voy a poner con esa frase a ver cuánto te impacta y cuánta ansiedad te genera. Y de repente esa voz nos llevaba a su padre o a su madre, diciéndole, o a la abuela, diciéndole, como seas gordita, en este caso, nadie te va a querer. Y entonces de repente decía, oye, un momento, que es que esta frase no es mía, que esta frase me la han dicho muchas veces. ¿Qué me di cuenta? Y por eso puse un nombre que es un simi, lógicamente, que es la grabadora en la infancia. Porque yo intento siempre que las cosas se entiendan muy sencillamente. Y dije, cuando tú eres pequeño, es como si nacieras con una grabadora en blanco y te ponen grabando. Empiezan a grabar. Cómo se hablan tus padres, tus cuidadores, cómo hablan de ti, cómo se dirigen a ti. Eres un pesado. Tu hermano es más listo que tú. No deberías hacer esto porque si no nunca te van a querer. O sea, frases que, claro, esto es una cosa que cada cual que educa a sus hijos dice, ay, Dios mío. Pero bueno, a veces somos conscientes y a veces no. Pero es mucho más interesante cuando llevamos la vista atrás. Y entonces tú de repente dices, anda, pues es que claramente eso, que a mí me repetían de, si no estudias, si no haces, no sé qué, si nadie va, nunca serás, no te quiero si no haces. O sea, y ese conjunto de mensajes recibidos, de repente un día dan al play, clink, y te empiezas a escuchar. Entonces, claro, lo importante es entender que todos tenemos esa voz. Y que esa voz, que para mí está íntimamente relacionada con la actitud que nosotros tenemos en la vida. Es decir, nosotros nos enfrentamos a la vida según como nos hablamos. ¿Para qué vas a hacer esto? Si seguro que te sale mal. No llaméis a la agencia de viajes para programar un viaje porque seguro que es carísimo y no tienes dinero. O sea, y a veces es, bueno, hay personas, que eso es el optimismo, el optimismo es, me hablo bien, estoy en acuerdo con mi voz interior, en modo positivo. Bueno, y yo, por ejemplo, me pillo a mí misma. Quiero decir que se me pasa algo, digo, serás imbécil. Y de repente me paro y ya por morde tus explicaciones, Marían Rojas, digo, no, 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 eres imbécil. A todo el mundo se le pasan cosas y además estás muy estresada, Cristina. Bueno, pero es que te diré una cosa. Nosotros ya sabemos, y todos nuestros oyentes de COPE ya lo saben, que como yo me hablo, tiene un impacto directo en mi salud. Es decir, si yo me pongo en plan... ¿Quién no se ha visto rumiendo contra alguien o algo, una situación, y que al cabo de 15 minutos se encuentra mal? Le duele la tripa, le he sentado mal, porque los pensamientos tienen un impacto directo en mi salud. Entonces hay gente que dice, bueno, entonces lo que me estás diciendo es que tengo que ir por la vida en modo happy, feliz, como si nada me importara. Pues no, tampoco se trata de eso, se trata de un cierto realismo. Pero se trata de identificar cómo me hablo yo. Es decir, para empezar a saber si es un monólogo, es decir, si yo me hablo y me cuento las cosas a mí mismo y las analizo, y a veces es una conversación entre varios interlocutores que comentan y opinan. Estoy en consulta, te lo dice mucha gente, y te dice, Marían, tú nunca se lo digas a nadie. Yo nunca digo nada a nadie, pero en verdad nos hablamos varios. Entonces a veces pasa así, entonces unos opinan, es como un pensamiento más complejo. La realidad es que cuando esa voz interior la tenemos alineada con nuestras ilusiones, es mucho más fácil que nos pasen cosas buenas en la vida. Cuando yo intento tener ilusión, en el fondo tener ilusión, ser optimista y tener una buena actitud, es cuando yo no me machaco. Es que hay personas que se machacan constantemente. Yo lo pregunto mucho en terapia, digo, ¿cómo te hablas? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices antes de entrar a trabajar? ¿Qué te dices cuando llegas a casa o cuando ves a los niños o cuando te acuestas? Ese momento es muy interesante, por ejemplo, cuando nos metemos en la cama. Recomiendo totalmente meterse en la cama, sin móvil, no mirando el móvil, sin móvil, y con los ojos abiertos o cerrados, pero con la luz ya casi apagada o casi sin luz, escuchar qué pasa, qué viene, a ver qué viene, qué me digo. O sea, vaya día el de hoy, qué horror lo que te espera mañana y mira qué tarde es y encima has ido a cenar y no te has sentado bien la cena y has tomado demasiado azúcar. O sea, ¿cómo me trato? Porque luego muchas veces somos más capaces de identificar como el de enfrente me trata mal. Pero cuando yo me acuso o me hago una crítica tan morbad, eso tiene un impacto directo y acabo agotado, ¿no? Entonces, reconducirlo. Que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme. Por ejemplo, si uno está muy cansado y dice, ay, qué cansada estoy hoy, que es lo que digo yo todos los días. Pero es que qué cansada estoy hoy es un hecho. O sea, no me estoy criticando. Imagínate, eres un desastre. Otra vez te has organizado mal el día, ¿no? Porque una cosa son los hechos, que tiene un componente negativo, que hoy ha sido un día duro. O sea, el día del que ha sido duro. ¿Qué mal has gestionado tu día hoy? Es que eres un desastre. No tiene nada que ver. O sea, en el fondo estamos hablando de lo mismo, pero no tiene nada que ver. En uno te estás agrediendo en pensamiento y en otro estás hablando de que el día ha sido malo, que objetivamente ha sido malo. Un poco, de hecho, hay un psicólogo americano que se llama Ethan Cross, que tiene un libro que se llama Cháchara, muy entretenido, que me encanta. Leí una entrevista suyo una vez y me compré su libro. Y me gustó mucho. Y entonces él lo que se dedicó es a estudiar la voz interior. Y cómo nos machacamos y tal. Y lo llama Cháchara. La traducción en español es así. Y entonces él da un tip que a mí me pareció fascinante y que muchos lo usamos sin ser conscientes, que él lo ha investigado en pruebas de imagen y en resonancias. Y que yo lo doy muchísimo en terapia y yo lo uso conmigo misma un montón, porque yo la primera que de vez en cuando digo, oye, ya, stop. Hasta aquí hemos llegado. Y es que cuando te estés hablando mal, pases del yo al tú. Véase. La verdad es que yo soy un auténtico desastre. Me había puesto a dieta antes de ayer. Y hoy me he ido. Tal y me he comido. Es que, de verdad, es que soy lo peor. Es que cómo soy capaz. Cuando yo sabía... Y de repente dices, un momento, Marian. Y me empiezo a dirigir a mí misma en forma de tú. La verdad es que hoy no lo has hecho bien. Pero mañana y de repente se ha visto que en el momento que tú pasas a dirigirte a ti mismo, en vez de yo con tú, ¿se está entendiendo, Cris? O me estoy liando y a veces no se está entendiendo, ¿no? Sí, sí. Ejerciendo como con una tercera persona en conversación contigo mismo. Con mis útiles eso, ¿eh? Bueno, pues que se ha visto que la zona del cerebro donde tú estás en plena alteración cambia de foco y eres capaz de salir del bucle. Fíjate, ¿eh? Tú eres una persona positiva. Tú no debes tratarte mal. Tú eres guapa. Empieza a contarte tu narrativa en forma de tú. Entonces, en vez de hablarme, yo la verdad, Marian, hoy, qué sábado, qué tal, yo debería haber hecho esto. Es que la verdad es que yo es que... No, no es la verdad lo normal, lo desordenado. Imagínate, ¿no? Y empiezas, Marian, un momento. Dices que eres desordenada. Bueno, no siempre. Pues se ha visto que en ese momento tienes mucha más capacidad de gestionar la negatividad y la toxicidad que cuando estás en el yo. Pues nos quedamos con esa pauta. Fíjate, irte al tú, hablarte desde esa distancia es el truco que propone Marian Rojas. Ya sabéis, tiene el bestseller en el mercado. Recupera tu mente, reconquista tu vida. Mi querida amiga, muy feliz semana. Igualmente, Cristina, y un gran abrazo para todos nuestros oyentes.